Música 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 Solería un accidente en mi hombro Su alma salió en su cuerpo Y en el mar se cuenta que ya había muerto El dolor por ella no pasó Ya no fue ni de más Mi hombro, mi hombro, mi hombro El fantasma del amor, el fantasma que llegó Al final de su alrededor, por eso, por eso El fantasma del amor, el fantasma que llegó Abregar su corazón, es el calor Es la tristeza jubilar El fantasma del amor El fantasma del amor, el fantasma del amor Bueno pues, para ello no más Se llamó el fantasma del amor Y vamos a bailar la segunda versión